La reforma educativa Les queremos informar que esta supuesta llamada reforma educativa, escuchenme bien, no se dejen engañar, no es una reforma que pretenda la mejora de la educación que necesitan los mexicanos, que pretenda verdaderamente la transformación de la educación, más bien en sus líneas esenciales, en su contenido principal, lo que busca, señores policías, esta reforma es la privatización de la escuela pública, lo que busca esta reforma es que ahora sean los padres de familias los obligados desde la constitución de hacerse cargo del financiamiento, del sostenimiento de cada una de las escuelas y por si fuera poco, de quitarle a los trabajadores de la educación sus derechos laborales. Sin embargo, hoy los maestros dignos de Oaxaca y de la CENTE, no estamos aquí solamente por defender nuestros derechos laborales. Nos tiene una causa aún más noble, aún más grande. Nos tiene aquí la defensa de la educación pública de todo el pueblo de México. Nos tiene aquí la defensa de la educación pública que como derecho tienen lo más hermoso de nuestro país y de nuestra patria. Me refiero a la infancia, a los niños, a la juventud mexicana. Por eso estamos aquí, para que en el futuro nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, sigan gozando de este derecho humano. ¿Por qué ya no se mete lógica? ¿Por qué ya no se mete conjuntos? ¿Por qué ya no se mete muchas cosas que empezaron a quitarse de ahí? O sea, cuestiones que antes para nosotros eran básicas, las estamos dejando de lado. Antes estudiábamos el marxismo desde las preparatorias, ahora ya no. Hay muchos espacios que se han quitado. Antes teníamos lógica y conjuntos en el área de las matemáticas, ahora ya no se encuentra. Entonces, muchas de las áreas del conocimiento que nos ayudaban a razonar de una manera ordenada, organizada, se están quitando. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos que los chavos que salgan sean expertos en el inglés y en el uso de la tecnología. Porque eso es lo que las grandes maquiladoras necesitan. Entonces, cuando tenemos una parte de esa comunidad que dice, no, yo no estoy dispuesto a nada más servirte como me estás pidiendo, porque nosotros somos capaces de crear y de transformar la realidad que tenemos y no nos gusta la que nos estás dando, entonces están empezando a buscar la forma de decir, tú no me sirves, quítate de ahí, vete a utilizarte en otro lado. En la educación no me sirves, porque sabemos que el aparato que utiliza el Estado para reproducir su ideología, pues es la educación. Entonces, si nosotros no les servimos, nos va a quitar de en medio. Y precisamente el sistema de evaluación viene en cierto sentido a eso. O sea, nosotros no nos negamos a evaluarnos. Nosotros decimos, no queremos la forma que nos están proponiendo, porque viene dirigida a un objetivo. ¿Por qué no nos toman en cuenta la propuesta que tenemos? La propuesta de la sección 22 con el plan para la transformación de la educación de Oaxaca. Este plan comprende cinco partes. El fundamental es la formación profesional de todos los trabajadores de la educación que pertenecemos a la sección 22 de Oaxaca. También comprende la situación del mejoramiento de las condiciones de vida de las niñas, los niños, los adolescentes, los adultos que asisten a nuestras escuelas. La otra parte del PETEO refiere a la infraestructura. Que tengamos nosotros escuelas dignas, con laboratorios bien equipados, con espacios deportivos que permitan, obviamente, desarrollar la otra parte que refiere a las habilidades motoras, a las habilidades físicas de nuestros estudiantes. El PETEO también comprende, y esto es importante señalarlo, comprende la situación de la evaluación, no confundida, como el gobierno federal plantea, con una prueba estandarizada. La prueba estandarizada pretende aplicarse a todos los trabajadores como si trabajáramos en condiciones iguales, con estudiantes iguales, en condiciones iguales, y no es así. El país presenta una diversidad cultural, étnica, regional, geográfica, y todo esto tiene que atenderse para, entonces, en caso que se aceptara una prueba de este carácter, tendría que ser de acuerdo a los contextos. Lo que trae la sección 22 como propuesta de evaluación, refiere a evaluar todo, absolutamente todo, incluido el trabajo académico que realizamos, pero no es el fundamental. Implica también la revisión de los recursos materiales y didácticos que lleguen a tiempo, la calidad de esos recursos. Implica también el hecho de que nosotros tenemos que evaluar la puntualidad con que el gobierno federal atiende a las escuelas. Se tendría que evaluar el acompañamiento, incluso, de los padres y las madres de familia a sus hijos en nuestras escuelas. Se tiene que evaluar la calidad, la capacidad de quienes están al frente de la institución, que es la institución pública, la Secretaría de Educación Pública. No podemos nosotros, entonces, entender una evaluación como lo pretende aplicar el gobierno federal, como una acción punitiva, penalizando de que aquellos que no aprueben un examen estarán despedidos de su centro de trabajo. Esto es una acción que atenta contra nuestras familias, para los que somos trabajadores de la educación. El sistema, primeramente, se tiene que evaluar en sí para poder evaluar a los docentes. Ese tiene que ser el primer paso, evaluar al sistema educativo, donde nosotros estamos. Si nosotros estamos aquí parados, bloqueando, gritando consignas, es porque estamos hartos de que todo el tiempo se nos impongan leyes sin consultar a la sociedad, sin consultarnos a nosotros los docentes, que estamos día con día, cotidianamente, con los padres de familia, con los comités de padres de familia, con los alumnos y alumnas, con las capacidades, con sus diferentes capacidades. El gobierno federal, a través de los medios, los empresarios a través de los medios, están magnificando una situación que no existe en realidad en las escuelas, haciendo creer que efectivamente los padres y las madres de familia están en contra nuestra por estar movilizados. Es cierto que dentro de la sociedad civil hay personas que por sus niveles culturales son desinformadas por los medios televisivos, por la prensa escrita, que es servidora del Estado, y obviamente que reciben una desinformación. No entienden entonces el panorama que ocurre. Pero no es todo Oaxaca, estamos hablando de Oaxaca, y hablemos de los demás estados de la Coordinadora Nacional para los Trabajadores de la Educación. Tampoco es que los padres de familia están en desacuerdo con nuestra movilización. Sí están desinformados, y a nosotros nos toca, como educadores, el llevarles la información. Estamos dispuestos, incluso, como trabajadores de la sesión 22, estamos dispuestos a reponer los días perdidos de clase. Nosotros no consideramos que sea lesión el hecho de parar unos días para presionar por el ejercicio de la educación pública y por garantizar esta, que está pretendiendo entregarse a la iniciativa privada. Pero estamos en resistencia, y eso es una muestra clara de que nosotros no venimos a hacer disturbios, a hacer cosas indebidas. Venimos a exigir con el diálogo, con todo respeto, pero a veces se siente el gobierno, pues, oídos sordos, no escucha, no pone atención, y, pues, hace que el gremio magisterial, el pueblo, tenga que tener otras medidas de movilización. Y esa movilización, pues, tiene que llegar a una mesa de trabajo, una mesa de negociación, donde ellos tengan que sentar, y donde ellos tengan que entender también que nosotros tenemos voz, pues. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, fuerte lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, fuerte lo que cueste. Maestro, luchando, también está enseñando. Aquí estamos compañeros y compañeras, hombres y mujeres, jóvenes, adultos, estudiantes, ya con licenciaturas, con maestrías, incluso algunos con doctorado, y sin embargo con una conciencia de clase, una conciencia de clase, una forma de vivir, una forma de ver la vida. Dejas familia, dejas a tus hijos, dejas a tus padres enfermos, dejas tu casa. El poco dinero que recibes cada quincena, créeme, un día aquí, ¿cuánto te cuesta? Sin embargo, a veces, cuando vemos a la ciudadanía que no hay empatía con nosotros, porque no ponen un poquito de su parte para ver por qué estamos aquí, o sea, realmente, quisiéramos decirles, ¿no? Yo soy mamá igual que tú, yo soy hija igual que tú, y sin embargo tenemos una conciencia de clase, y tenemos una razón de cómo ver la vida, y por eso estamos aquí, y por eso creemos, que cuando en Oaxaca sufrimos la represión del 2006, ahí estuvimos, y pasamos por encima de muchas cosas, y cayeron muchos, y cuando estamos aquí vemos a los compañeros granaderos porque finalmente son trabajadores, cuando los vemos ahí dispuestos a todos porque les están pagando, y porque no les queda de otra, porque no hay, este país no le ofrece más oportunidades, o sea, nosotros estamos conscientes de que podemos regresar a Oaxaca o no regresar, y cuando tú dices, vale la pena, aquí estamos, y vamos a seguir acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!